Se que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu corazón ¿A qué dirás entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llevo en que te vuelva a ver Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu corazón Vas a dejarme sin tu amor Por irte con otro amor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu corazón ¿A qué dirás entregar tu corazón? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor ¿A qué dirás entregar tu corazón? ¡Es el darmo! Gracias por ver el video.